Música Amigos, me encuentro desde el Valle de Almolonga Hoy estamos viendo el desfile conmemorativo de Colegio Cristiano Kairos Algo innovador en Ciudad Vieja Están celebrando su sexto aniversario Así que acompáñenme a ver la nota Música 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 Cuento con la fundadora de Colegio Cristiano Kairos, Mayra García Cuénteme un poquito acerca de la fundación del colegio Sí, el colegio se fundó en el 2010 Realmente la historia inicia desde el 2003 Donde se empezó a apoyar a algunos niños con almuerzos Y vimos la necesidad de ayudar en educación Entonces se empieza realmente con niños totalmente becados Se abre el colegio en el 2010 Obviamente es un colegio privado como cualquier otro Pero la mayoría de los alumnos son becados por Asociación Kairos Guatemala La parte de la historia es que definitivamente fue un paso de fe Empezamos sin dinero, sin maestros, sin colegios, sin nada Con 45 niños, con 45 niños y a raíz de eso pues Dios es quien va poniendo gente en el camino Y en el 2009 avalados por la escuela de acá de Ciudad Vieja Iniciamos con estos 45 niños de primero a cuarto y con 4 maestros Incluyendo a una directora Todos recién graduados pero todos con mucho entusiasmo Y ahorita tenemos ya desde preprimaria a tercero básico y esperando la aprobación para carrera Y algo más que me pueda contar de este desfile que ustedes hacen Ya llevan varios años haciéndolo Sí, realmente lo hacemos porque lo vemos como que nosotros queremos empezar las fiestas patrias Con este desfile Nosotros en Ciudad Vieja somos el primer evento de estas actividades Y por ser un colegio pequeño con 84 niños Pues eso nos permite de alguna manera que se luzcan Eso es lo que nosotros queremos el día de hoy Que ellos se luzcan, han trabajado bastante, se han aportado bastante Tanto ellos como los maestros Entonces hoy es su día ¿Cuál es la dinámica detrás del colegio? ¿Cómo se preparan los niños y los maestros para esta actividad? Trabajamos bastante tratando de no descuidar la parte académica Para nosotros la prioridad es que nuestros niños salgan bien preparados, bien educados Que tengamos líderes de acá a futuro Entonces no queremos descuidar la parte académica Entonces ahí sí que los maestros tratan de programar toda manera De siempre tener sus clases normales Pero tanto ellos como los alumnos ponen un poco de su tiempo libre Para poder practicar y prepararse para el día de hoy ¿Cuál es su nombre? Wendy Andrino ¿De qué se encarga en este desfile? Pues yo en realidad soy la maestra encargada de preparar a las niñas Las niñas que van aquí atrás Son nuestras alumnas que vamos preparando desde meses con anticipación Ellas son llamadas Kairos Queens ¿Cuál es la preparación que estas niñas requieren para este desfile? La verdad es que sí quiere de mucho tiempo Mucho sacrificio especialmente por ellas Porque es un grupo donde hay niñas de distintas edades Y son niñas que tienen que dar de su tiempo aparte del estudio Un tiempo más para poderse preparar Un mensaje para Kairos en este desfile conmemorativo de aniversario Pues esperamos seguir cumpliendo más años de independencia Invitar a los que quieran participar de nuestro desfile Y por supuesto invitar a alumnos que quieran participar también Ser parte de la familia Kairos Hola, me encuentro con Miss Kairos ¿Cuál es tu nombre? Riva ¿Cuántos años tienes Riva? Sí, ocho Dime, ¿cómo te sientes de estar en este desfile representando a tu colegio Kairos? Muy orgullosa ¿Qué le deseas a tu colegio en este desfile conmemorativo de aniversario, Frida? Muchos éxitos Gracias, Frida, muy amable Kairos significa que el tiempo de Dios es perfecto Y es así como hemos culminado este desfile del sexto aniversario de Colegio Cristiano Kairos No olviden darle like a nuestra fanpage Maxi Visión Y sigan viendo todo lo que nosotros podemos presentarle El contenido que le estamos llevando hasta sus hogares Solo por Maxi Visión Lo que usted quiere ver La conferencia de 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 los